Tu pelo se desliza entre mis dedos, mis manos acariciando tu pelo, tu cuerpo se estremece entre mis brazos, tus brazos que se cierran en mi cuello. La dicha, esa dicha que buscamos, la vida que se va de mano en mano, los sueños de lo que nunca desdueño, tu alma en la que pongo mi empeño. Qué dicha de amarte tanto, ser feliz hasta el llanto, estar felices y unidos, el amor siempre ha vencido. Tu pelo, que me atrae locamente, tu frente, donde reposan mis besos, tus besos, que me llenan de alegría. Tu dicha, que se funde con la mía. Palabras, las palabras que pronuncias me dicen, que me amas con locura, locura, la que siento yo contigo, la vida, que la vivirás conmigo. Qué dicha, la de amarte tanto, ser feliz hasta el llanto, estar felices y unidos, el amor siempre ha vencido. Qué dicha de amarte tanto, ser feliz hasta el llanto, estar felices y unidos, el amor siempre ha vencido. El amor siempre ha vencido.